El tercer burro triste que con este sí voy a terminar y última vez que hablo de él. No te voy a dedicar ni un pedacito más de directa ya. Con estas son tres veces que hablo de ti. Ya está bueno porque de verdad para qué más. Pero bueno, este muchacho que hizo la tiradera para mí, para paparazzi, para otra ola, hizo otro video respondiéndome. Yo quiero que lo escuchen ustedes. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todos los buenos que puedan existir en esta vida se los voy a todo el mundo. Bueno, mira, esta directa especialmente para la humorista de Ultra, que él se cree gracioso, pero gracioso no tiene ni en el ni. Oye, humorista es Facundo, el bacán. Yo no soy humorista, yo soy habla mierda. Prende. Ni la G. Yo no sé a quién te dijo a ti que tú eres locutor de televisión ni nada de esas series. Tú saliste por todos lados, pero usted no. Dice él que es locutor de televisión. Papi, el comunismo te tiene ese atraso en la cabeza. Lo que tiene es un mojón dándote amaca. Así mira, para allá y para acá. Usted es un infla, tú, bro. Hazme un tema, ¿qué es lo que tú quieres? Hazme una canción. Hazme una canción a decir, ¿verdad? Que tú eres locutor, bro, hazme un tema. Tú dices que me vas a tirar. Yo quisiera que tú me tirara para que tú veas. Para que tú veas donde Pupi va a tocar. Entonces, a personas que dicen que yo le estoy robando el fuego al insurrecto, mira, el insurrecto es un rapero que yo lo escucho desde chiquito y si tengo algún parecido a él, bienvenido sea. Que él se parezca al insurrecto. Estás bien, pendejo, bien, pendejo. ¿Quién le habrá dicho eso? Depígame. Yo que San Pedro se lo vendía, tú sabes. Pero, mira, esto es para ti, bro. A ver, dime. Si tienes valor, hazme una canción para que tú veas lo que es letra de verdad, papi. Te voy a meter una enciclopedia en letra. Porque, Ustras, tú, ¿qué te lleva, papi? Tú veías tremenda cara de Tomeguín. Eso sí, tú eres un Tomeguín del Pinal o de la Tierra, como quiera que seas de un Tomeguín. ¿Oites? Hashtag, para ayudar a este muchachito, ultra el Tomeguín. Todo el mundo en el chat, por favor. Hashtag, ultra el Tomeguín, por favor. Así que no te cojas para eso ni nada de eso. Yo soy Yacer Ré con el auténtico, papi. No, como tú no es ninguno. De eso estamos claros. Come mierda, como tú, no pueden haber dos en la vida. De eso estamos claritos. Y por eso es que tú, tú me das ganas de vomitar. ¿Qué fue lo que hizo? Yo soy Yacer Ré con el auténtico, papi. Y por eso es que tú, ¿Qué? Yacer Ré con el auténtico, papi. Y por eso es que tú, tú me das ganas de vomitar. Oye, ultra, ¿quién te dijo que tú a mí un Tomeguín me vas a tirar? Llegué yo a tirar el nivel. Corre ultra, que Yacer Ré con el auténtico, papi. Ese Yacer que te mata con su estilo de embestia. Salte de la vida, que mi música revienta. Oye, mira, revienta como bomba. Todo el mundo para la lona, todo el mundo para la tonga. Oye, llegó un mortero que te machuca. Te dejo yo sin pelo. Ustras, para que te pongas la peluca. En esto yo no tengo freno. Date un traguito para que pruebes el veneno. Tú no querías un estreno. Pues toma, toma, esto es un trueno. Así que cógete. No te cojas para eso, papi, que te voy a partir en dos. Hazte loco y hazme una tiradera para que tú veas. Lo que es letra de verdad. Un flow que te va a partir la boca. Oye, esto es música, esto no es guapería, esto es música, papi. Así que no te cojas para eso. Yo te dije, yo soy Yacerré con el auténtico hoy, mañana y pasado. Y hazle caso a todas esas personas que te siguen. Y compráselo, hacerme una canción a mí, bro, de tiradera. Hazme un tema de tiradera. Para que tú veas, papá, lo que es flow callejero de verdad, loco. Así que a tu sal. Y bendiciones para ti y para toda tu familia. Y para tú que te siguen. A tu sal. Te veo pronto, espero tu respuesta. No te cojas para eso y no te me acobarde ahora. Espero tu respuesta. Y esto va para ti dentro de nada. Ok, en breve estoy contigo, papi. Así que mira, mira para acá. Mira para acá, lo que no me digas. Esa es mi perrita mía. ¿Tú la conoces? ¿Quieres conocerla? Te la voy a mandar de un video después para que la veas ladrándote. Jejeje. Pa, pa. Dice mi mujer que le diste lástima. ¿Por qué es que tú no tienes que estar bien de la cabeza? Yo dejé el video entero, no dije nada para que la gente vea el ridículo que tú haces. Yo no voy a gastar a hacer una canción videoclip para ti, de verdad. Lo siento mucho, chamaco, pero yo tú y eres un psicólogo. Entiendo que has cogido cierta popularidad porque yo te tiré aquí, te hice una videoreacción, pero tampoco te pase. ¿Ok? Bueno, después de esta guapería hay un amigo de él o una persona para que ustedes vean y es triste tu vida después de defender una dictadura, venir con esa guapería y demostrarte aquí el miedo que tú tienes. Hay una persona que lo conoce que le escribió un mensaje. Yo quiero que Amanda ponga aquí el mensaje. Pónmelo ahí. Por favor. Yo quiero que ustedes lean este mensaje. Ahí está el perfil de él que dice Yacer Récord Hernández. Lean el mensaje ustedes y díganme. Dice, dice Ultra que le mandes tu número para llamarte. Estoy hablando del guapo. Dice no mi herma, porque después tengo que borrarlo otra vez. Ya por aquí no puedes ver una persona guapa, decidida. Dice, yo le dije que no se lo dé. Yo le digo que no se lo dé a nadie y tú sabes que la gente después me cae arriba. o dale el de alguien que esté salvado tuyo, no sé, cerca, si cerca tuyo. Te tiro, te tiro durísimo. Dice mi hermano, eso no va a ser. Nadie quiere aquí por tú, porque tú sabes que es fula. Al parecer después que yo puse su número, muchas personas lo atacaron. Entonces, a ver, me pregunto yo. Hay que ser estúpido para defender una dictadura, saber que las personas en el mismo Cuba te atacan y tienes este miedo que yo te demuestro aquí que te estás cagando y venir a hacerme un video que tú eres guapo, que una tiradera, que esto, que lo otro. Primero, yo no soy artista. Segundo, hay que estar bien, ser bien mierda para tratar de subir en la música que un habla mierda, un youtuber como yo te haga una tiradera a ti. Segundo, no te parece el insurrecto en nada. Tercero, yo tú recapacito. Este es el último video que te voy a dedicar a ti, porque ya después de esto aburre y pienso sobre tu vida. Ahora mismo una persona que psicológicamente no puede estar bien de la cabeza. La canción que tú hiciste fue defendiendo a los bolsillos de los dictadores, a los que te tienen a ti, incluso a esa perrita pasando hambre. A los que por ellos quizás no era un artista un poquito más grande o no puede grabar un tema y promocionarlo porque no puede. Son ellos los culpables de que pase ese trabajo, no yo, chamaco. Yo tú me analizaría y pensara bien las cosas sinceramente porque aquí lo peor es lo que hiciste que fue defender los bolsillos de la pila de asesinos dictadores de que haya eso sí está mal por lo otro sinceramente como dice mi esposa da lástima.